Para bailar la bomba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi pastilla Y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia Pa' mi pastilla Y la vida, y la vida, y la vida Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Para bailar la bomba ¡Gracias! ¡Gracias!